Gracias. 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 Director López Cobos, para mí fue un poco impactante porque yo he trabajado muchos años con él y cuando me enteré de su fallecimiento, pues lo primero que pensé es que un festival de ópera en Zamora obviamente tenía que tener un recordatorio a un director que ha traspasado todas las fronteras y que es una persona absolutamente inmensa en el mundo de la dirección y de la música. Arturo ahora le dedicaré unas palabras Pero yo hoy tengo una dedicatoria personal que hacer Hace muy poquito ha fallecido mi madre Y quiero dedicarle este festival a ella especialmente Con todo mi cariño El año pasado ha estado aquí cantando con nosotros Y no existiría este festival si no fuera por ella Porque he tenido desde el principio que dije que quería estudiar música He tenido el apoyo de mis padres, incondicional Se pueden ustedes imaginar a un hijo de 18 años que les dice Oye que ahora quiero estudiar música Pero que te le le ha dado Hola, buenas noches, bienvenidos a la inauguración del Festival Little Opera Creo en esta su tercera edición si no me equivoco Bueno pues desde aquí yo también quería brindar pues Hacer una mención al maestro López Cobos Que yo tuve la suerte de conocer porque yo fui finalista En el concurso del Teatro Real De directores para jóvenes, directores de ópera Y me presenté a ese concurso hace ya muchos años Era joven Y nada, fue una experiencia tremenda El maestro López Cobos me apoyó muchísimo Y al final me presenté Había 150 directores y guau Y para mí fue una experiencia increíble Llegar a la final, ser finalista Y tener la experiencia de dirigir al teatro Y sentir su calor, su apoyo y sus palabras Del maestro López Cobos Pues fue para mí un regalo inmenso Y recibir pues todos sus consejos ¿No? Amén. 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 La mia bottiglia d'acqua vita e torca, mia moglie a se stessa. La mia bottiglia d'acqua vita e torca, mia moglie a se stessa.